La falta de relevo generacional podría poner en un problema a las plantillas laborales en apenas 5 o 10 años. Lo dice el sindicato CESIF que ha celebrado hoy en León el octavo Congreso Autonómico de Administración Local. Es el plazo en el que, dicen, se producirán las jubilaciones de la llamada generación baby boom. También pide el sindicato que los procesos de estabilización concluyan antes de que termine el año. Todo ello encaminado a que los servicios públicos cuenten con los recursos humanos suficientes para funcionar adecuadamente. Buenas tardes, ¿qué tal? Y no dejamos el terreno laboral con problemas. En este caso, en Alsa, la huelga indefinida de los trabajadores se ha convocado finalmente a partir del 3 de junio. Después de semanas de protesta, aseguran los trabajadores que la falta de voluntad de la compañía para atender sus demandas y respetar sus derechos laborales les llevan a esta huelga indefinida. Aseguran sentirse manipulados y engañados después de meses de negociaciones que no han dado su fruto. Y 20 años lleva la Fundación Alimerca trabajando en la ayuda social. Una labor que se ha escenificado hoy en un encuentro con una treintena de entidades y colectivos sociales de la comunidad para hablar de su trabajo en estos años. Experiencias en asuntos como la captación de fondos para diferentes acciones de ayuda. Y la reina Urraca de León protagoniza el último libro de la escritora Isabel San Sebastián. Lo presentó ayer en León. La temeraria es una novela sobre la figura de una reina que luchó en una época en la que no había papel protagonista para las mujeres y también luchó contra los malos tratos de su marido. San Sebastián pide que se haga un homenaje a Urraca en León aprovechando el noveno centenario de su nacimiento en 2026. En el terreno deportivo, el Ademar afronta el fin de semana, el sábado, su último partido de Liga. Y además lo hace con buenas noticias porque se acaba de incluir a Adrián Casqueiro y a Carlos Álvarez en el equipo ideal de la Liga Sobal. Casqueiro, elegido mejor extremo izquierdo con el 29% de los votos, culmina una temporada brillante que lo llevará al balonmano francés. Y Carlos Álvarez, máximo goleador de la competición, obtuvo el 51% de los votos como mejor extremo derecho. Sin embargo, Juan Castro y Saíd no lograron entrar en este equipo ideal. Y a partir de mañana en lo meteorológico, ahora sí parece que llega una situación bastante más estable de las últimas jornadas marcadas por la lluvia. El jueves va a ser un día de cielos totalmente despejados de cara a la tarde. Sí que habrá algunos intervalos novosos a primeras horas. Y las temperaturas también se van a recuperar. Mañana las máximas alcanzarán en algunos puntos ya los 20 grados de temperatura. Es miércoles, es 22 de mayo, que los ayuntamientos y las diputaciones aumenten su plantilla para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Es una de las peticiones del sindicato CSIC dentro de su octavo Congreso Autonómico de la Administración Local que se celebra hoy en León. Piden también tener en cuenta el relevo generacional para que esas plantillas no estén demasiado disminuidas en un plazo de 5 o 10 años. Book Design León te avanza la noticia del día. Para que los servicios públicos funcionen deben tener los recursos materiales y humanos suficientes. Es la principal demanda de la Central Sindical Independiente y de funcionarios que ha celebrado en León su octavo Congreso Autonómico de Administración Local. La solución pasa por aumentar las plantillas de ayuntamientos y diputaciones. Que no se nos caigan las plantillas municipales ni las de las diputaciones. Son administraciones que dan servicios de primera calidad o de primera entidad a los ciudadanos. Tener en cuenta el relevo generacional para evitar que las plantillas estén disminuidas en un margen de 5 a 10 años es otra de sus peticiones. También que los procesos de estabilización concluyan antes de final de año para contar con un mapa de recursos humanos estable. Que primero hagan las promociones internas y después paralelo hagan los planes de estabilización. ¿Para qué? Para que todos los trabajadores sientan identificados, que nadie quede para atrás. La carrera profesional es importante, que la implantemos. El manual de desempeño de los puestos de trabajo tenemos que llevarlo también adelante. Especialmente esta cuestión que acaba de señalar, que son los procesos de estabilización y la promoción interna antes del 31 de diciembre del 2024. CESIF ha criticado las externalizaciones y privatizaciones que llevan a cabo muchas administraciones locales a pesar de estar demostrada su escasa rentabilidad. Y ha puesto como ejemplo la municipalización del servicio de limpieza en el consistorio leonés, que ahorra 9 millones al año. Y los trabajadores de las empresas filiales de Alsa, Calecar y Tarleón, van a ir a la huelga de manera indefinida a partir del próximo 3 de junio. Lo han confirmado los representantes sindicales que anuncian una medida de fuerza contundente. Dicen ante la falta de voluntad de la empresa para atender sus demandas y respetar sus derechos laborales. Aseguran sentirse manipulados y engañados después de meses de negociaciones sin fruto, aunque en los últimos días sí habían anunciado algún acercamiento que no se ha concretado. Denuncian que no tienen horarios definidos, que la disponibilidad es excesiva y que se les somete a una vigilancia extrema mediante cámaras de seguridad. El hospital de León ya ha confirmado que dos oncólogos del centro están recuperando las consultas pendientes en el hospital del Bierzo. Allí se ha trasladado ante la falta de profesionales en el centro berciano para atender hoy a 50 consultas, las que se cancelaron ayer y las previstas para esta jornada. Este traslado puntual ha sido la solución del SACIL tras la baja de los dos médicos que daban el servicio y que no cubrió el hospital. Los pacientes afectados estuvieron esperando sin noticias y desde la delegación de la Junta de León han pedido disculpas y han asegurado que ha sido algo excepcional e imprevisto porque las bajas surgieron esa misma mañana. Podríamos, de alguna forma, tenerlo previsto y haber cancelado esas consultas con tiempo, no solo en este caso de esta especialidad, sino otras que también han tenido problemas, en este caso de profesionales, pues la posibilidad de trabajar en red, como trabaja en este caso la Consejería de Sanidad, posibilita poner solución. En este caso también ha sido de forma ágil, rápida. El 70% de las familias españolas tiene 8.000 euros o menos en sus cuentas bancarias. Son los datos de la encuesta financiera de las familias del Banco de España, unos datos que dificultan a 7 de cada 10 familias poder hacer frente a gastos inesperados. Una cifra que apenas ha cambiado respecto a la encuesta de 2020. Los ahorros aumentan con la renta y la riqueza y son mayores para los hogares que tienen un cabeza de familia, que es un trabajador por cuenta propia o que está jubilado. La encuesta financiera de las familias del Banco de España también revela la pérdida de renta de los menores de 35 años. 2.600 euros menos en dos años. Es triste que decir, no me queda dinero para ocio, pero bueno, hay otras formas de ocio. Por ejemplo, leer. Me da pena que tenga solo 8.000 euros. Creo que es poco dinero. No todo el mundo puede hacer frente a imprevistos. ¿Cuánto cuesta una botella de aceite de oliva? Pues que se pueda ahorrar. Normal, completamente normal. Me parece que lo que hay es que organizarse en la vida, gastar lo que sea necesario solo y no tener muchos vicios. León sigue a la cabeza. En la pérdida de población en la comunidad, una pérdida que solo se produce en otras dos provincias, en Zamora y en Salamanca. La UPL ha llevado esta cuestión a las Cortes para exigir medidas específicas al gobierno autonómico. Los leonesistas denuncian que, según los datos del INE, la región leonesa ha perdido más de 2.000 habitantes, mientras que la región castellana, las otras seis provincias, han ganado casi 7.000 habitantes. Critican que la Junta solo se fija en la media autonómica, que arroja un crecimiento de más de 4.000 habitantes, pero se olvidan de estas tres provincias que necesitan actuaciones e inversiones. La Junta debería ver más allá de la media autonómica para detectar los problemas de las regiones que administra, porque los datos socioeconómicos muestran una evolución en la región leonesa absolutamente catastrófica, que requiere de una acción urgente y profunda para revertir la grave situación de Zamora, Salamanca y León, y, por ende, del Bierzo. La Fundación Alimerca cumple 20 años de ayuda social. Hoy han tenido aquí en León un encuentro con representantes de más de una treintena de entidades y colectivos sociales de la comunidad para hablar de su trabajo en estos años. 31 representantes de organizaciones y colectivos sociales de Castilla y León se han dado cita hoy para celebrar el vigésimo aniversario de la Fundación Alimerca. Qué bueno, es una muestra del trabajo realizado, un trabajo muy de campo, con diferentes entidades. La primera fue a Espace, aquí en León, la última en incorporarse a Valponasca, y poder tenerlas hoy aquí compartiendo sus experiencias es motivo de satisfacción. Y, sobre todo, poder darles voz. Algunas de ellas han podido hablar en mesas redondas de sus experiencias en asuntos como la captación de fondos para todas sus acciones de ayuda. Como desde nuestra asociación hemos atendido las necesidades de las personas con problemas de salud mental y sus familias, pero también las de la sociedad para crear recursos. Así, pues ahora contamos con una amplia gama de servicios, como es viviendas supervisadas, centros de día. O también de la implicación humana desinteresada en las labores de las asociaciones. Para hablar del voluntariado de la Asociación Especial contra el Cáncer, que la asociación lleva ya 70 años a nivel nacional y 65 años aquí en la provincia de León. Y con nuestro voluntariado, quizás el más conocido es el voluntariado hospitalario, vamos a hacer ya 30 años en el Hospital de León. Y así hasta llegar a las más de 30 entidades sociales e iniciativas públicas que ha apoyado la Fundación. Y que tanto nos ayudan en el día a día para llenar todos aquellos problemas que las administraciones públicas no podemos solucionar. Con los pies en el presente, la Fundación Alimerca piensa también en el futuro y espera poder celebrar como mínimo otros 20 años apoyando proyectos de acción social, salud y cooperación. Y nuevo golpe al narcotráfico en varias provincias españolas, entre ellas León. La Guardia Civil ha desmantelado en San Sebastián el que considera el mayor laboratorio de SPID de Europa. Las detenciones se han producido en Guipúzcoa, Navarra, Madrid y León. Ocho hombres en total, de edades entre 35 y 58 años. La operación comenzó en Navarra y ha llevado también a incautarse de 800 kilos de SPID, 8 kilos de éxtasis, más de 180.000 euros en efectivo y diversos vehículos en los que se transportaban las sustancias. La operación se desencadenó tras un control en el que se detectaron 40 kilos de SPID. A partir de ahí se ha llegado al desmantelamiento del laboratorio y las detenciones que han llegado también a León. El tráfico anuncia medidas extraordinarias para frenar las muertes en carretera. El aumento registrado en el primer trimestre del año han encendido todas las alarmas. Hasta hoy 41 personas han fallecido en accidentes de tráfico en Castilla y León. Ocho de ellas eran motoristas. Por eso habrá un control específico sobre estos conductores. La siniestralidad en carretera ha crecido un 30% de enero a marzo. Se han producido más siniestros graves con implicación de alcohol y ha tenido lugar un importante aumento en el caso de aquellos accidentes ocasionados por el aumento de una velocidad, una velocidad inadecuada. Las autovías y autopistas registran el mayor número de víctimas mortales hasta el momento en Castilla y León con un aumento de un 67%. El balance total del primer trimestre asciende a 26 fallecidos. De los 21 fallecidos en turismo, 6 no hacían uso del cinturón de seguridad, es decir, un 29%. Para frenar esta tendencia se incrementarán las labores de control y vigilancia. Se sumarán 61 nuevos agentes, se instalarán 8 radares, 2 fijos y 6 de tramo y comenzarán a patrullar motos camufladas en zona de mayor afluencia de motoristas, sobre todo fines de semana, para prevenir las acciones más peligrosas. Por ejemplo, adelantamientos en línea continua, o invasión de carril contrario o velocidades excesivas, y para evitar o prevenir esa siniestralidad mortal. Este año son 8 los motoristas fallecidos en accidentes de tráfico hasta el momento. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. La iniciativa del Monasterio de Santa Cruz de las Madres Meredictinas de Sahagún de ofrecer prácticas de monja en su canal de YouTube ha recibido ya más de 400 respuestas, desde que la responsable de la iniciativa, Sor Marta, colgó el vídeo la semana pasada. Se ofrece pasar cinco días con la comunidad, en grupos de tres, para conocer cómo viven. El año pasado participaron seis chicas y una de ellas ha decidido ingresar en la orden. La Junta ha aprobado la concesión de ayudas complementarias a las becas Erasmus Plus a 1.200 alumnos universitarios de la comunidad. De ellos, 256 pertenecen a la Universidad de León. Cada uno de ellos recibirá una cuantía de 109 euros al mes para financiar los gastos derivados de su participación en este programa de movilidad internacional. El presupuesto total de estas ayudas de la Junta es de 1.150.000 euros. Zamora celebra este sábado una nueva manifestación para reclamar la Ruta de la Plata y sigue ganando apoyos algunos llegados desde León. La UPL se ha ofrecido a financiar el autobús que está previsto que salga desde León Capital y aportará también militantes y simpatizantes. Además, se prevé que se fleten más autobuses desde Astorga y La Bañeza, además de otras localidades de las provincias afectadas por esta línea. Conocemos ya la ubicación de Radar Móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El Radar Móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Reyes Leoneses, en la Avenida de Nocedo, en Fernández Ladreda, en San Ignacio de Loyola y en Santo Tirso. Una pausa enseguida al deporte, hablamos del final de Liga, de la de Mar y también del buen momento de Adrián Casqueiro y Carlos Álvarez que han sido incluidos en el equipo ideal de la Liga. BIOLEON TE AVANZA LOS DEPORTES Y hasta aquí ya, Alessandro Maísto, con todo el deporte, final de temporada para la de Mar y con despedidas en la plantilla. Así es, y muy buenas noticias. Buenas tardes, Mónica. La de Mar ha logrado destacar en el equipo ideal de la Liga Sobal al incluir dos de sus cuatro jugadores nominados, Adrián Casqueiro y Carlos Álvarez, en los puestos de extremo izquierdo y derecho respectivamente. Además, el sábado será un día de despedidas en el Palacio de los Deportes, tanto para Casqueiro como para el otro jugador, Juan Castro. Adrián Casqueiro y Carlos Álvarez, jugadores de la de Mar, han sido incluidos en el equipo ideal de la Liga Sobal, ocupando los extremos izquierdo y derecho respectivamente. Es un reconocimiento al trabajo durante toda la temporada y, bueno, la verdad que muy agradecido por el premio. Carlos Álvarez, máximo goleador de la competición, ha sido elegido como el mejor en su puesto, con el 51,52% de los votos. Sorprendido, ¿no? Porque sí es cierto que te puedes esperar a estar entre los cinco elegidos para optar al premio, pero que te elijan. Y, aparte, pues gente importante como entrenadores, capitanes de los mejores equipos de la Liga, que te voten y cuenten con, bueno, que piensen que ha sido el mejor extremo, pues es de agradecer y pues muy orgulloso, la verdad. En contraste, Juan Castro y Saei no lograron entrar en el equipo ideal. Este sábado, Castro jugará su último partido como jugador de la de Mar. Aceptando un poco la situación y, por una parte, pues apenado porque, bueno, me voy de mi casa, me voy del equipo de mi ciudad, de mi vida, pero, bueno, con ganas de terminar lo mejor posible. Si puede ser con una victoria, pues mejor. El equipo cerrará la Liga enfrentándose al Logroño, frente a su público a partir de las 17 horas en el Palacio de los Deportes. Y el mundo de los rally vuelve a dar protagonismo al norte de la provincia de León con los espectaculares tramos de La Robla y Vega Cervera. Son ya 26 ediciones del rally presentado hoy en la Diputación, que se recuperó en 2019 y contará con 34 pilotos este fin de semana. Entre los participantes destacan el doble campeón de España, Sergio Vallejo, en su vuelta al asfalto, o el actual líder del campeonato de Castilla y León, Jonathan Pérez. Villamanín, Arraya, Las Oces de Vega Cervera, Valde Tejada, Lombrera o Valdepiélago serán también puntos destacados en los ocho tramos, en los que se va a correr en la jornada del domingo. Para mí lo hace especial el tramo de la mina. Es un tramo que tiene 900 metros de tierra, que no se ve en ningún otro sitio, es un trazado singular y después los paisajes. Porque nos permite disfrutar de una competición deportiva tan espectacular como son las carreras de coches, como es este rally. Y por otro lado también nos permite dar a conocer toda nuestra comarca, a todos los aficionados al mundo del motor que se acercan hasta allí. Y nosotros ampliamos más información hoy a partir de las 9 y cuarto. Gracias Alessandro. Vamos ya con el tiempo, con ese ascenso de las temperaturas de cara a mañana. La jornada de mañana jueves será a primeras horas con cielos nubosos y intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones, pero muy débiles en zonas de montaña. El resto del día se espera que los cielos se aclaren y las temperaturas en ascenso máximas que van a alcanzar los 20 grados en algunos puntos. Las mínimas todavía registrarán las más frescas 1 grado. Se espera también alguna helada débil dispersa en zonas de montaña y los vientos del norte o nordeste van a soplar flojos en general. Carracadelo se prepara para acoger una nueva edición de la Feria de Agroturismo y Multisectorial. Será la número 28 y llega con novedades. 125 stands que serán nuevos elaborados en madera de pino y la mayoría acogerán a productos agroalimentarios de Castilla y León. Se va a inaugurar el día 31 y estará abierta durante todo el fin de semana. El oro de Roma empieza a transformarse para la gran cita del año. La feria que acoge a representantes de sectores clave para nuestra comarca, el turismo y la agroalimentación. Participarán 125 stands cuyas instalaciones se renuevan siguiendo la política de cero plásticos. Evidentemente cero plástico, también aparece luego ahí. Hay papel reciclado en los carteles, es el único que hay papel. Y el resto es madera de pino, toda ella, nuevos. Con ello lo que queremos, ir en la línea de lo que está haciendo también el Ayuntamiento de Carracedelo, apoyando ese espacio verde. El 75% de los participantes pertenecen al sector agroalimentario. Llegarán desde todos los puntos de Castilla y León e incluso desde Valdehorras o la ciudad portuguesa de Oporto. La organización quiere que la feria tenga un marcado carácter agroalimentario, sin olvidar otros sectores como el turismo. Es decir, un año multisectorial y de agroturismo, como tenemos hasta ahora, pero que cada segundo año, es decir, la elección del año que viene, va a ser exclusivamente agrícola y agroalimentaria. Y nosotros defendemos, tenemos 150 asociados, que como digo siempre, siempre lo digo, que es que nuestros artesanos están en el medio rural, donde se defiende el sector primario, eso por encima de todo. El alcalde, que ha anunciado la inminente apertura en su municipio de una nueva bodega, pide a los bercianos que acudan a la feria y apoyen a los productores. Queremos que la gente participe, que la gente venga a la feria y miren, el mensaje de Greslanzo es algo muy sencillo, vienen a archar alimentarios, empresas de todo tipo, con una pequeña compra se hace mucho. Por tanto, que la gente se anima a venir, que la gente participe y que la gente compre. La feria se inaugura el 31 de mayo y está abierta todo el fin de semana. Fue la primera reina de pleno derecho en España y en Europa. Urraca de León, luchó en una época en la que no había un papel protagonista para las mujeres y también tuvo que luchar contra los malos tratos de su marido. Aunque la historia no le ha reconocido el papel que merece, ahora la escritora Isabel Sebastián la ha convertido en la protagonista de su última novela, La Temeraria, que ayer presentó en León. Fue una auténtica luchadora, una mujer adelantada a su tiempo frente al habitual papel de sumisión ante el hombre en el siglo XII. La primera reina de pleno derecho en España y en Europa. Urraca de León es la protagonista de La Temeraria, la última novela de Isabel San Sebastián. Primera reina de pleno derecho de España y de Europa. Un pedazo de mujer fuerte, brava, valiente, convencida de sus derechos y de sus responsabilidades. La emparedaron entre su padre y su hijo. Alfonso, el de la buena memoria, el de la feliz memoria, el rey bueno y Alfonso, el emperador. Y ella se quedó emparedada en medio, lastrada por los prejuicios misóginos de su tiempo, como La Temeraria, la asoladora del reino. Una historia a nivel personal dramática. Le fallaron sus seres más cercanos e incluso su marido le pegaba. Le daba patadas y puñetazos, ella lo especifica en una carta pública, y sufrió una agresión de índole claramente sexual colectiva en Santiago Terrorífico, un episodio que está relatado en la novela, y ni siquiera con eso se doblegó. La historia la silenció en los siglos siguientes. Urraca, que firmaba como reina de León y emperatriz de España, debería tener un homenaje en su ciudad. Y sería urgente hacerle un homenaje en forma de congreso de historiadores, de gran homenaje, en el año 2026, porque se cumple el 900 aniversario de su muerte. Ahora la monarca leonesa vuelve a la actualidad gracias a la pluma de Isabel San Sebastián, otro capítulo más de su serie de libros sobre la reconquista cristiana frente a las invasiones musulmanas. Pues con esa novela sobre la reina Urraca de León nos vamos, ya saben, continúa la información en Castilla y León Televisión, que pasen feliz tarde, hasta mañana. ¡Gracias!